Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana aborda hoy un tema que nos es muy grato, como es el de los medios de comunicación y, concretamente, el caso del periódico digital Cantabria 24 horas, que cumple en estos días su quinto aniversario. Cinco años para un periódico digital es una gran veteranía, puesto que estamos hablando de la vanguardia de la comunicación y de un método de conectar a los periodistas con sus suscriptores y con la audiencia realmente novedosa y que está creciendo sin parar y ya ha cuajado en una realidad importante. Para hablar de Cantabria 24 horas y de la comunicación en general, está esta noche aquí con nosotros Enrique Alonso Hermosa. Buenas noches. Hola. Que es el editor de este periódico digital. Enrique Alonso tiene una muy larga trayectoria profesional en el mundo de la comunicación. Yo recuerdo perfectamente aquella agencia de publicidad EP, que fue realmente un flash de modernidad en el Santander de la época, estamos hablando de los años 70, y que supuso un antes y un después en el mundo de la publicidad. Después Enrique Alonso optó por pasar al mundo de la imagen a través de diferentes métodos y de diferentes tecnologías. Pasó por la fotografía, que es yo creo que su gran pasión, y ahora pues está como editor y fue el promotor de este periódico Cantabria 24 horas. En la prensa digital, Enrique, ¿es el futuro o es ya el presente? Bueno, yo primero te tengo que agradecer que me hayas llamado, pero es que me siento muy enano, porque hablar contigo de lo que yo opino de la prensa, cuando yo he sido el que siempre he ido donde ti a preguntar qué es lo que opinabas, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, pero la pregunta concreta es, lo digital, tu periódico y otros muchos que hay en la red, ¿eso ya ha cuajado como presente o estamos hablando todavía de algo que tiene que madurar? Estamos en un presente que yo le llamo de repris, me explico. Hace unos 40 días tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional de Editores de Prensa Digital y cuando volví a casa en Madrid me quedé impresionado porque lo que yo había escuchado allí era completamente nuevo y cuando me senté, luego te lo contaré, cuando me senté delante del ordenador de mi sobrino me di cuenta que aquello que me habían dicho era cierto y ya estaba trasnochado. Estamos a lomos de una ola que no sabemos lo que va a venir mañana. Por eso el trabajo de la prensa online es que estamos dando palos. Hombre, lo que pasa es que después de cinco años y después de, a ver, tú me conoces y sabes que a mí me gusta ser pionero en las cosas, pero yo no he nacido para ser el último, yo he nacido en mi profesión para ser de los primeros y entonces para eso hay que empollar y hay que viajar y visitar, etcétera, ¿no? Pero estamos en estos momentos, en un presente, que es a lo que tú me has preguntado, en un presente magnífico, magnífico, porque estando en plena crisis el haber resistido, ten en cuenta que cantable 24 horas se crea hace cinco años, o sea, estamos en el 2009, la crisis fuerte empieza en el 8, luego nosotros empezamos en plena crisis y ya haber aguantado sin mecenazgos, sin micromecenazgos o crowdfunding, que es lo que dicen ahora, y haber aguantado cinco años y haber ocupado el puesto que ocupamos, pues eso te da un background importante y sobre todo un posicionamiento mental, ¿no? El decir, bueno, estoy en la cresta de la ola, indudablemente puede venir alguien mucho más preparado, porque esto, vamos a dejarnos de historia, esto es cuestión de preparación y de dar a la bombillita que se encienda y se te puede poner al lado, pero es muy difícil que trabajando todos los días en lo mismo y después de tener la experiencia que uno tiene en comunicación, no saber más o menos lo que va a venir mañana. Bueno, el gran dilema que se presenta a las empresas, tú ahora eres editor de Cantabria 24 horas, el gran dilema que se le presenta a las empresas digitales, los medios de comunicación online, es cómo obtener ingresos suficientes para mantener la estructura y para generar al menos un mínimo de beneficios. ¿Cómo estáis superando en Cantabria 24 horas esta dicotomía entre que sí el periódico puede tener éxito de lectores, pero no termina de generar ingresos publicitarios? Yo te voy a decir algo que es impresionante. Yo el otro día lo hablaba con la gente del periódico, yo desde fuera y diciéndoles, yo soy un comunicador comercial, yo soy publicitario y yo estoy analizando este periódico y la estrategia que tiene que seguir para vender y yo en estos momentos podía duplicar la facturación, si me hicierais caso se duplicaría la facturación. Y no son milagros, es saber dónde está el dinero, el dinero, perdón, saber dónde está el dinero específico para invertir en publicidad. Además, es que hay otra cosa, que es que la prensa digital lo que tiene, o sea, no lo tiene la prensa tradicional. Cuando hablo de la prensa, hablo de radio, hablo de televisión. Aquí no, aquí es que si no te pinchan es que no pagan, me explico, ¿no? Entonces, volviendo al tema, y me voy por los cerros de UVE y no quiero, volviendo al tema, hemos pasado un momento muy difícil. Para mí mañana es un momento más difícil, pero ¿por qué? Porque a mí no me gusta, yo siempre prefiero ponerme en lo peor. Porque a partir de lo peor yo trabajo para que vaya mejor. Y si es mejor, pues trabajo para que vaya muy bien. Mira, yo el problema no le veo en las empresas, el problema le veo en la concienciación del lector. Me explico. Yo el otro día en Madrid, yo no sé si fue el director general de Europa, de Google o el de YouTube, uno de ellos, yo no sé, uno de ellos. Y dijo, tened cuidado que el banner está pasado. Bueno, oye, si a ti te dicen en el periódico normal que el anuncio está pasado, dices, pero bueno, este de qué va. El banner está pasado. La primera página está siendo asesinada. Porque las redes sociales, que son las que distribuyen las noticias, y tú eres más importante o menos importante, depende de la trascendencia que tengas en las redes sociales. La red social lo que te manda es un link. Y tú pinchas y vas a esa noticia. Tú no vas a la primera página. ¿Dónde está la publicidad? En la primera página. Entonces ella dice, bueno, vamos a ver, me tengo que replantear yo esto porque... Bien. Pero es que después hay gente que dice que la cultura del lector... Hay dos clases de cultura. Una que está emergiendo, que es la gente que está concienciada y a través de Internet ayuda con pequeñas cifras, pequeñas cantidades a resolver problemas, o a entrar dentro de un pequeño negocio, o a ayudar a un negocio. Pero esa es la mínima. Esa conciencia se está ampliando, pero es la mínima. Pues hay otra, que es que no ha conocido en su vida otra cosa que la piratería en Internet. Claro, es que ahora hay un programa que te elimina la publicidad. A mí cuando me lo dijeron, dije, bueno, ¿qué me estás diciendo? Y pero, claro, depende quién te lo diga, ¿no? Entonces, si tú estás sentado en una jornada y estás sentado con Google, con YouTube, con Meneame, con el diario punto es, con 20 minutos, con la gente que está... Pues dices, deben de tener alguna razón. Bueno, pues yo termino. Pero tú crees entonces que realmente este tipo de negocios de los periódicos online, donde siempre el gran problema ha estado en la financiación, es decir, en la captación de ingresos, ¿tú crees que eso está en vías de solución? Es decir, ¿que los periódicos van a ser rentables de aquí a unos años? Yo es que no lo sé. Y digo por qué. Termino la anécdota que te estaba contando. Cuando yo salgo, me meto en el coche, me voy para casa y digo, y voy yo por la autovía diciendo, bueno, ¿qué me han estado diciendo? Me han estado diciendo que la primera página se va a paseo. Ahí estoy de acuerdo. Entre otras cosas se va a paseo porque cuando yo hago una aplicación para móviles o tabletas ya no hay primera página, ya son una sucesión de fotografía con el texto. Y bueno, bien, la primera página. Vamos a ver cómo lo podemos. Y ahora que quiten la publicidad, bueno, mira, yo voy con mi cosa, llego a casa, me subo al piso de arriba, que es donde está mi sobrino, tiene ahí su tema, mi sobrino es un licenciado ya con 24 años y con su Mac impresionante, que es el que yo utilizo cuando estoy en Madrid. Me meto a ver el Cantabria 24 horas y me aparece entero sin publicidad. Y yo no recordaba ya lo que me habían dicho. A mí me pareció, digo, porque yo le notaba algo, esto está muy blanco. Hasta que de repente digo, pues si no tiene publicidad, digo, voy a llamarles a estos para decirles, oye, que estamos sin publicidad. Y de repente digo, que no, que esto es lo que me acaban de decir, que hay programas que eliminan la publicidad. Justo mi sobrino era, y estoy hablando de un tío formado, un tío que ha terminado su especialización. Entonces ahora, yo vuelvo a Santander, vuelvo a Santander y me llaman y me dicen, oye, que queríamos comentar contigo un tema y tal, y digo, ahora no, que estoy dando un paseo, más tarde. Y no, bueno, es que, y entonces empieza otro tipo de publicidad, que es la publicidad por links, ¿no? Entonces, el 60% de la publicidad, la pequeña publicidad, se mueve en España a través de agencias alemanas, etcétera. Bueno, pues ahora hay casas que estudian tu posicionamiento, etcétera, y te mandan un artículo. Y, no, no te le mandan, te dicen, usted haga el artículo que quiera y dame este link. Y por eso te pagan. Y ese link es el de una casa que no quiere vender con ello, lo que quiere es posicionarse. Cuanto más link tenga y lo que hacen es pagarlo. Entonces, tú me dices, ¿cuál es el futuro? Es que no lo sé. Entonces, ahora mismo, Cantabria de 24 horas, ¿cuáles son los proyectos inmediatos? Las cosas que tenéis en marcha para, de aquí a final de año o para el año que viene. Mira, de aquí a final de año, la cosa está muy clara. Seguimos como estamos, porque todavía no se ha implementado todo lo que, mira, vamos a ver, nosotros estamos resistiendo, o el periódico está resistiendo, porque hay muy poca gente. Es que es, o sea, hay mucho trabajo y muy poca gente. Hay mucho enamorado de esta profesión de comunicador y pocos salarios. No pequeños, sino pocos. Bien, con eso, después, nosotros lo que queremos es asentarnos ya definitivamente como el periódico digital de prensa online exclusivamente número uno. Sabemos que en Cantabria, pues está ahí el gran periódico, tanto en papel como en lo digital. Yo con ese, ese lleva su guerra. Yo soy una hoja parroquial comparado. Pero una hoja parroquial que tiene su hinterland, que tiene su radio de acción, ¿no? Porque en contra de lo que digan, que es que en la comunicación actual se está perdiendo la proximidad, no es cierto. El 70% de las redes sociales se emplean en hablar con los amigos que ves todos los días. Entonces, nosotros ya que a final de año, lo único que se pretende es mantener la posición que se tiene y implementar unas aplicaciones dentro del periódico que eviten el trabajo manual, por decirlo de alguna forma. Simplemente eso. Dentro de la comunicación hay una especialidad que tú conoces bien porque has trabajado en ella en tiempos históricos y en otros momentos más recientes, que es la comunicación política. Sí, el marketing político. Los políticos, tanto cuando están en campaña electoral y necesitan captar votos, como cuando están en el gobierno o en la oposición, necesitan comunicarse con el pueblo para que conozcan lo que están haciendo y para que les voten o no les voten en función de lo que están haciendo. ¿Cómo ves ahora la comunicación en Cantabria, la comunicación política en Cantabria? Bueno, la comunicación política en Cantabria está cayendo en manos de los que no son profesionales, que sí son casi pseudo profesionales de las redes. Y como la red tiene mucha difusión, pues bueno, pues más o menos se está dando a conocer el mensaje. Pero tú y yo sabemos que el mensaje político, el marketing político, hay que cuidarle mucho porque se te puede volver en contra. Creo, sinceramente, que la gente que hemos aprendido marketing político durante muchos años ejercitándolo y llevando mucha responsabilidad encima, que es cuando aprende, pues no estamos actuando en estos momentos. Muy pocos. O sea, si en Cantabria hay 20 especialistas en marketing político, de los 20 igual están actuando 5, nada más. Yo me refiero también a ese, cuando un partido político o unas personas que se presentan en una lista, salen elegidas y tienen la obligación y al mismo tiempo el deseo, puesto que para eso se presentaron de gobernar, es evidente que están obligados a comunicar a los electores y a los que no les han elegido, pero que son gobernados por ellos, lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y lo que van a abordar en el futuro. Sin embargo, parece que cuando hacen esto se les achaca de que lo que están haciendo es propaganda política. Es que es propaganda política. Pero ¿no hay una obligación del que gobierna de comunicar? Estoy de acuerdo. Claro que hay una obligación de comunicar y de comunicar la verdad, que de eso se adolece mucho. Pero ¿hasta qué punto la comunicación se deja parte del marketing? O sea, yo creo que en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra, es que ya todo se mide por dinero, ¿no? Entonces, el problema, y además es que hay otra cosa, es que el comunicar a través de profesionales, tienes que pagar los profesionales, ya es caro. Pero sí se echa en falta, yo por lo menos. Echa en falta una buena comunicación de los políticos. Es que hay un fenómeno que me gustaría que tú tierras tu opinión. Si ahora mismo sumamos el número de profesionales que están en los gabinetes de prensa del gobierno y de la oposición y de entidades en general financiadas con dinero público, yo me atrevo a decir que hay más del doble de los profesionales que están trabajando en los medios. Sí, claro. Es que es la salida. Es la salida de esa fábrica, de esa fábrica de gente que yo quiero ser periodista porque salen en la tele, porque son estrellas y tal. Y de repente se encuentran que es que en la tele salen 20 y la facultad o entre todas las facultades salpican 5.000. Y después es que hay otra cosa. Es que yo no quiero meterme con la profesión periodística. Pero es que yo creo sinceramente que hay, y me tienen que dar las razones ellos, la razón ellos, yo creo que hay poca vocación. O sea, hay una vocación ilusionada pero no testada. Yo recuerdo cómo empezaste tú. Es que lo recuerdo, pegando ahí aquellas teclas y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y haciéndote. Porque tú eres maestro. Sí, en efecto. Y tú te hiciste periodista y después te hiciste doctor en periodismo en tus ratos de ocio, por decirlo de alguna forma. Eso, yo eso lo puedo contar con los dos. No, pero yo quiero, estamos llegando al final de esta entrevista, pero me gustaría terminar con que tú nos dijeras de una manera concreta, es decir, ¿cómo ves el futuro de aquí a tres, cuatro años de la comunicación, de los periódicos digitales, de la televisión, de la radio? ¿Cómo ves ese encaje? Yo veo una unificación. Yo veo una unificación de medio. Antes lo estábamos hablando. Hay anuncios en los que el que no lo sabe va a la foto del periódico y quiere abrirla. Bueno, pues eso, eso es lo que está ya. O sea, es el, tú necesitas ampliar, tú necesitas, cuando a ti te dan una noticia ya no te basta. Estoy hablando de noticias, no de una opinión, pero, o un testimonio. Cuando tú vas a una noticia necesitas ampliarla. Y cuanto más te dé, y más enlaces tenga, y más vídeos te den, y más trabajada esté, eso es lo que tú vas a poder pagar. Lo demás no lo vas a pagar. Y entonces yo, bueno, creo que la televisión, pues mira, yo acabo de, me acaba de entrar en casa una televisión que entra en internet y con el mando yo leo el país. O sea, y hago, perdón, leo bocento también, no sé si me explico. Fíjate, estamos hablando de que a través de la televisión leo el formato tabloide. Pero es que además, en ese formato, yo pincho y me sale la televisión, y pincho y me sale el audio, y pincho y me sale el documento original de una sentencia del juzgado. Eso, ese es el futuro. Yo no estoy diciendo que el futuro sea la televisión, eh, cuidado. El futuro es de San Francisco, de la Maguol, me pasaron el futuro de la telefonía, y yo creo que nos vamos a mover absolutamente todo por teléfono. Porque el futuro estaba en que a ti te llamaba, o sea, es como una tarjeta de crédito más grande, lo ves en 3D, y si te interesa, lo tiras hacia la pared y lo ves al tamaño grande en la pared. Ese es el futuro. Y el futuro, que si a mí me lo han enseñado, hecho ya, quiere decir que existe. Por supuesto. Entonces, yo creo que ese va a ser. Ahora, lo que va a haber dentro del futuro van a ser los profesionales. Vamos a dejarnos de historias. Los profesionales, de verdad, siempre se van a mantener. Pues muchas gracias a Enrique Alonso y desearle un magnífico futuro para Cantabria 24 horas, que cumple ahora 5 años de vida, 5 años de un medio que ha nacido en la crisis, que se ha desarrollado en la crisis y que supera la crisis. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.